Me llamo Horacio y yo no quiero trabajar Mi currículo no me ha valido para nada En muchas empresas he corrido ya Pero todas ellas me han querido engañar ¡Es una acción para el patrón! ¡Es una acción autogestión! ¡No me danza! ¡Soy de te manda! ¡Fuera poco hoy contigo en tu venganza! ¡Fuera poco hoy contigo en tu venganza! ¡Fuera poco hoy contigo en tu venganza! ¡Es una acción para el patrón! 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 ¡Suscríbete al canal!